Busco trabajo, cualquier cosa, DM, ETK. ¿Y? Toma, una paga de 200. Sabía que me tenía que poner en... Aquí tienes esto. Y lo otro sí que te lo tengo que llevar yo. Sí, sí, sí. Mientras, voy a aprender estas cosas. Toma, 10.000. Eh... ¿Tienes la...la está abierta? Sí, sí, sí. Vale. Vale, pero el peito... Vale, vale, pero vamos a ver... Me quedan creo que... ¿Qué coño? Bueno, me voy a recuperar 10.000 aunque sea. Eh, oye, algo es algo. Eh, sí, sí, sí. Eh... Es que voy a empezar a comprar de 20 en 20, pero bueno. Eh, encantado. Es lo que más beneficio me da, no te voy a engañar. Ah, pues ahí está. Pues ahí está. Ay, que las mantis y el Kiroshi no se paga solo. De hecho, de hecho, si no, no, no se pagan solo. Ay, perdóname. Ay, cuidado. Que te me mueres, no. Que entonces ya tendrás que explicar muchas cosas. Ay, sí, sí, sí. Vas a tener que explicar por qué estoy aquí morido. Ah, qué coño me ha contestado. Ahí está, Dani. ¡Ah, sí me gusta la playa! Jajaja. Lol. Vale, pues voy a entregarles esto porque tengo que salir un ratito. Sí. Y ya regresaría y yo voy a más tarde. Vale. Yo... Buena suerte si me encuentras. Ya sabes que mi Relic contra más tarde... Más... Sí, va a ser complicado. Contra más tarde, más parecido es que me encuentres ahí tirado convulsionando. Lo que antes pase. Sí, posiblemente. Espero no encontrarte convulsionando ahí dándote un denguele ahí raro. No pasa nada. Si preguntas me estoy bailando. Nada que... Que... Un piojito en la cabeza y un besito en el... Esa, esa es. Pero por lo que sea, por lo que sea, por si acaso, cierra con llave también. También. Claro, en plan, para que no entre nadie, no va a ser. Nos llevamos unos chocolates, unas papas, decimos, bueno, luego le pagamos. O me dejéis el dinero ahí. Sí, total. Luego por la mañana lo veo. Luego le pagamos. Vale, señor Opus. Venga. Mucha suerte. Te estamos viendo pronto. Cuídate, man. Que estés bien. Igual. Chao, chao. Bye. Chao. 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 Espérate, que el escudo es más amplio de lo que parece. ¡Eh! Es que, es que cada vez que lo veo es mejor. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.